Hola, nuevo video aquí en Vía Marina. Les voy a enseñar a realizar este rincón muy romántico, muy fácil de hacer con todos los objetos que encontré en la calle. Palets, cajones, maderas, un portacables y después pequeños accesorios que los pinté de una forma muy rápida y fácil con stencil, sellos, un poco de pintura muy poco, ideal para principiantes, ideal para que ustedes decoren un rincón de su casa, en este caso es un rincón exterior, para que puedan hacerlo, que puedan decorar su casa de una forma muy fácil. Bueno, ya está seco. La primer mano, después de haber pasado la vela, lo hice ayer cuando caía el sol, así que lo dejé toda la noche para que seque muy bien y ahora voy a hacer el proceso de lijado. Con esto voy a retirar la pintura, obtener un decapé en las partes donde está la vela para poder envejecer y después lo vamos a decorar. Así que acompáñenme que voy a hacer este proceso. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué les pareció el trabajo? ¿Vieron que es súper fácil? Que lo importante es tener imaginación y no hace falta, como siempre les digo, ponerse en mucho gasto. ¿Sí? Fíjense que hasta usted, por poner muy poca pintura, este cajón, si quiero, lo podría pintar, hacerle la misma técnica de allí y ponerle palabras positivas, pero bueno, tenía ganas de tomar mate y coloqué directamente la madera. Después lo voy a seguir trabajando, realizarle un stencil también sobre la tapa que le había hecho también una patina así del decapé. Así que es un buen lugar para que descansemos aquí en el jardín, para poder disfrutar con amigos o de leer un buen libro. Miren, les recomiendo este que me encanta, Comer, Rezar, Amar, uno de mis libros favoritos. Que lees, hoy lees, hoy lees. Así que me encanta. Ahí está también la casa de los espíritus de Isabel Allende. Muy lindo libro. Siempre los voy releyendo. Bueno, para todos los que me preguntaron, saben que Rogelio se ha ido. Bueno, tardé en volver a hacer videos. Quería arrancar después del viaje a Chile, pero bueno, no fue posible. Quería hacer videos todas las semanas, pero bueno, no estaba muy así falso. Falso. Pero bueno, él está acá en mi corazón. Va a estar siempre conmigo. Bueno, Rogelio fue parte de la historia de mi familia. Y bueno, era un poco lo... Mi familia se ha transformado. Y bueno, Rogelio seguía acompañando con esa miradita. Era súper humanizado. Todos los que tenemos animales sabemos lo que ellos significan. Son parte de nosotros, de la familia. Lamentablemente viven muy poco. Y bueno, con Rogelio no se pudo hacer nada. Pero bueno, se fue moviendo la cola. Se fue feliz al lado mío. Pasé por esto un montón de veces porque amo los animales desde muy chica, gracias a mis papás. De adolescente juntaba animales de la calle. Les buscaba hogar. Sobre todo gatitos. He llegado a tener, pero no sé, un montón de gatos en tránsito buscándole casa, sacándolos de bolsa de basura, dándoles de comer con una mamaderita, buscándole hogar. Siempre lo hice. Después cuando tuve las nenas, bueno, es como que uno, las nenas más del trabajo, uno ya no tiene tanto tiempo para hacer esas cosas. Y bueno, pero lo hice durante mucho tiempo y cada tanto si surge lo hago con todo el corazón. Amo los animales. Ni siquiera puedo comerlos. Pero bueno, Rogelio se ha ido. Se ha ido mi gato Tommy también el otro año. Así que bueno, es muy triste. Rogelio era un gran amigo. Super maquizado. Es admirada, perdía todo. Y bueno, lo extrañamos mucho. Sé que ustedes también porque donde iban me preguntaban por él. Así que bueno, me va a hacer falta. Ahora hay nuevos integrantes en la familia. Con Josefina tenemos dos gatitos, Vicente. Y es un gatito que me regalaron, Siamés. Una alumna de Alejandra. Y también nos regaló a Eleven. Que ese nombre se lo puso Josefina porque es como la serie favorita de ella. Así que nos hace atraer mucho. Y bueno, ya pronto se los vamos a presentar. Bueno, en las redes ya he subido fotos de ellos dos. Son unos personajes. Así que bueno, siempre hay lugar en mi corazón para los animales. Y bueno, muchas gracias por todos los mensajes que me han enviado por Rogelio. Por todo el afecto. Todavía me siguen prestando porque los que recién empiezan a ver los videos. Pero él está. Él está acá. Si estuviera ya estaría subido acá. Si me hubiera tirado todo. Él está en mi corazón. Él nunca va a romper mi corazón. Y bueno. Gracias a todos. Gracias a todos por mirarme. Y por todo el afecto que me dan hace tantos años. Estaban felísimas ahora. Aquí. Bueno. Pero frente a todas las cosas que nos da la vida inesperadas. Todas nosotras nos reunimos por el arte. Que el arte sana. El arte hace olvidar. El arte es un mantra que nos permite protegernos de los malos momentos. Todo pasa, todo fluye. Hay que pedir perdón. Hay que decir lo siento. Hay que decir te amo. Hay que decir gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno. A seguir. Gracias por estar aquí en Vía Marina. Y bueno. Espero que les haya gustado este trabajo. Muy simple. Después. Vamos a. A realizar. Vamos a seguir. Voy. Voy a darle. Subir. Más videos. Para que. Podamos aprender juntos. Y también nos encontramos. En viajes. En mi taller. En las revistas. Así que. Gracias por acompañarme. Me hacen. Muy bien. Un beso. Grande. Los super quiero. Chao. 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 Chao.